¡Suscríbete al canal! 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 por parte de Córdoba desde atrás, el contra remate, el intento por parte de Santos que se quede en ello el balón pasa a su fecha ya cae totalmente viene el córner va al primer palo, la guardameta sale se queda con la pelota uy marca desasolvando el sector de buena manera Dani Solís con el balón ahora el servicio es peligroso busca por arriba de Siremon Sibáez el balón toca con la guardameta y después está llevando esta transmisión a toda la gente que nos está acompañando cuando viene con este servicio, busca otra vez por arriba y otra vez Córdoba se queda con ella la zona del medio campo queriendo Casandra Montero abrir con esa jugada, el servicio que está llegando justamente con Jocelyn Montoya, viene con el balón va por arriba, sale Lee Chan en este balón lo termina ganando otra vez Córdoba lo hace al corazón del área de puños por allá estaba saliendo Córdoba la pelota vuelve a abandonar será otro tiro de esquina insiste el conjunto de las guerreras, vamos a ver si en esta pueden tener suerte que incómodo se ve el equipo Jiménez que también ha sido muy protagonista en el partido es quien al final de cuentas se la pierde aquí viene a cobrar sin temperanza, viene lo hace el corazón del área, Córdoba sale sin ningún problema abraza la pelota como abraza su novio cuando en estos momentos la derecha con Marían Castro velocidad el intento del centro el disparo ahí va a venir el primero excelente la parada y va a haber otra modificación ya le pidió aceleración a la número 22 Andrea Ibarra creo que nuestro deporte está pasando por uno de sus mejores momentos a través de la historia y sabes que lo mejor de todo valen que lo estamos disfrutando en la pantalla de Winsports de Winsports más con las transmisiones con los grandes cubrimientos lo que está sucediendo con la selección Colombia sub-17 que también ya se clasificó a cuartos le pegas al arco llantel al arco tajadón de Vanessa a Córdoba al córner tajadón de Vanessa a Córdoba al córner tiro de esquina para el América JJ mucho más simple el juego del cargando la app Winsports Online a ver una tajada como la del papá o no abajo es el día de Vanessa vamos Vanessa atenta está Luciana Luciana en 3, 2, 1 Vanessa lo tapó lo tapó Vanessa lo tapó Vanessa y Cali es campeón lo tapó Vanessa y Cali es campeón lo tapó Vanessa y Cali es campeón Cali campeón